HACIEL WESLEY HACIEL WESLEY EL REY DEL ANTRO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí métele con candela, métele con candela, pa' que to'a la cata se mueva. Luni, métele con candela, Luni, métele con candela, métele con candela, pa' que to'a la cata se mueva. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Luni tú, dime que es pa' oro, y la puta es carabuelo, está que saca toquia, fember. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Luni tú, dime que es pa' oro, y se hace falsar de un geón pa' ponerla loki. Coge la, en una esquina te tengo brillar, hay que pulirte pa' hacerla brillar. Esa persona te voy a enseñar, me voy a guiar, después te voy a caminar. En una esquina te tengo brillar, hay que pulirte pa' hacerla brillar. Esa persona te voy a enseñar, me voy a guiar, después te voy a caminar. Tú me dices, musicólogo. Welcome to the remix. A remix mundial. Vamos a ver. Así está abajo soy yo, Tijuana, el jefe. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. Ya, ti, ya. La noche está pa' un remix, baile mini. Una buena combi, pero qué más de los tenis. Escuchando esto fue Alka, también de la Issy. Un par de mujeres pa' matar la orea Griszy. Tonta, reggae, el DJ más ready. Tire, deje, con un poco de Chessy, ni Eddie. Ando en el bandidaje, como el voltaje. Carita, bambino, pégate, que está salvaje. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música, un buen DJ. Yo pongo una del cangri, una de Llewissing. Una de Togo Calde, también una del vi. La noche está pa' guipi, fumar creepy. Yo sé qué es la gatería. Por tu geluco, gaby un cipi, ponga una nati de Chessy, tú y mano, ninguna vela que ande con la misma rueda de Rani. Hacia abajo soy yo, es insuperable. Hombre, hacia abajo soy yo. Es el marzo del chibrio. Hacia abajo soy yo. Ubícate y reconoce. Hacia abajo soy yo. Acá arriba no mire. Hacia abajo soy yo. Oh, oh, oh. Sencillo. Hacia abajo soy yo. Desde la luna El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco bojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco bojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si eran las ocho Recoger un motete Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que partía Como la nueve De la mía que lo que Mami dime a bebe Como tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Te aprendí en fuego Llama al 911 El día que me roce Tu humor en las voces Que te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Que tú eres maldita Naciste un bien exprese En el 2014 Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cinza Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil Un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha El tranque el doble seis Me fue con dos Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Ey Cuidado que este perro Anda sin bozal No me puse la vacuna Esta noche estoy animal Con rabia parcero Fue que la salpiqué Bajamos trucho De Colombia PRD Lo hago callao No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas Tú eres perro No eres gata Sé que eres guau guau Pero no eres viral Hasta tú eres raza Rulay Bebé jumbo light Te ladro al DM Y de una me caí Te freno en los minas Y te llevo a Dubái Me encasto contigo Hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Dale Go Go Si me estás bailando Si no estás peleando, con ella salte Si no estás peleando, con ella salte Si no estás bailando, con ella salte Si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero darle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, ey Campi Q llegó el Frauncu Pobre U, montón de la luz Mami acelera un, gracias a Kiku Dos amigos, pantallas en la barriga Papos en la vejiga En el culipoteo me llamó a toda la liga Siga, siga, siga Ella no está buscando a un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un mal que no la llame y que no joda Para reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empecé a meterle al cinto y que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el celular Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No está cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Live drunk got me floored Like Chanel back in my pores Oh, I shouldn't drive you up Memories will repeat if you can lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more And never chance for me to give you what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me high back Cause you never promised tomorrow You give me your life with this barroom Lay you down, never get a little press Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You rap with my body but I know Uh, malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y ya llamalo You know, los capos getting ready La mami getting ready En la caña todo ready Yeah, yeah, andamos ready Los barrios getting ready One, two, three, one, two, three, come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, 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 tumpe Tumpe, 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 tumpe 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 Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al sudor como si fueras un wiper! ¡Que tú eres callejera, strength fighter! Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te de vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton Se te mete por los intestinos Por debajo de la puerta como un submarino Y te saca lo de indio daíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abue y baná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil Y tú viniste a Amazonica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza a la barril Tú sabes que conmigo tú tienes rebir Solteja, 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 solteja ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? Que te encanta, que te encanta. You make you make you week A week- andare You can kiss the sick Camise, dale hasta abajo, camise, dale hasta abajo Camise, dale hasta abajo, em, dale hasta abajo Camise, dale hasta abajo, camise, dale hasta abajo Camise, tú eres bonita, weño, move la caderita Que te pica, te pica, te pica Yo te pico es wica, es wica, es wica Yo pico es zika, te lenguajitas zika Yo te explico, chica, weño, move la caderita Tengo por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Tando buena estando, maquinón Cristales 5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale 5 en un capsulón Y la boba está de 5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como, acá pues no tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va trending, eso sí no le bromo Hasta abajo desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi flota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi flota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale 5 en un capsulón Ando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, si tú quieres que te toques Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te meto con el foco Ay, 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 yo te agarro bien rico Ay, 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 así que aprendete el flow, mira Ay, 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 te cuido bien los guardias Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 mami deja aquí de que tienes 10 princesas empiezas, beba lo que quieras que yo corro con la mesa, tú no seas sinvergüenza, endereza, aquí tengo lo que te conviene darle pieza, atrévate y disfruta del momento, te roza con el rono, se pone pa' ti lento, uh, no sea consolada, son morbada, sé que te gusta peñar en la mano. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas, han sido un par de veces, y si es por mil hoy, toda la semana, se sale que no quiere, pero ya más de madrugada, terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara, eh, se sale difícil, pero se va, anda con la mía, siempre arrebata, pidiendo que le llegue, que ella me entregue, pidiendo que le llegue, aunque a veces me niegue, ay, 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 ay. Prende, pasa, dime, ¿qué pasó? Quería un gatito y lo casó, de la relación no se casó, la última que estuvo la atrasó. Dale, mami, que te voy a pillar, dale, que vamos a perejar. Dale, mami, que te voy a pillar, dale, que vamos a perejar. Salgo así calada, me pío a tontbé, porque puede ser qué con el culo no te toque, me estoy llota, sin salir del bloqueo. Me quieren partir, y no tienen con qué. Rota, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay una par de botellas y ahora cama la carete Yo también tengo una jipeta, y la tengo polete contra mi shawty Déjame el miedo en la gareta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, hola baby Quiere un party, un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Mi zapato ya anda Mi zapato ya anda Mi zapato ya anda Y con sus amigas se perdió Casada de que le estén peleando Por eso es que ella se develó Porque si tú no la tienes Triple P, puesta pa'l perreo Y lo que quiere Pepe es perreo A ella le dicen la gata fiera Esa ticta la gozadera Tú la ves que andas soltera Pero con condones en la cartera A ella le dicen la gata fiera A ella le dicen la gata fiera Yo, si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tactura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jeep está arrebatado Tú me tienes engavitado Siempre con ganas de verte No importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas De bailarte como Raúl Y a donde vayas Ten presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vayas Sienta que me moriré Si no tengo tu amor Voliré Voliré Si no tengo tu amor El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city City Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo Una vez se reporta Yeah Dictive con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan En la mesa que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas Y todas son chantí Salen a parer Pero les sale de gratis Cuando la disco está llena De gatos y gangsters No sabía ser de noche Si era de día Estábamos en lo oscuro Nada se veía Luego merequizó Como la policía Aclamó marihuana Con la bebida Ya está ya la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio Ese culito Que talla es Pedió un piquito Que chimba Se siente su boca De tanto perrear Ya no sobra la ropa De abajo del juri Qué rico me toca Se le está yendo la mano 11 de la noche Todavía no contesta 1 de la mañana Todavía no hay respuesta 2 de la mañana Me dice que está dispuesta 3 de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez El solomente me da ganas De viajar al pasado Y rescatar Estos momentos Que si yo compartimos Las ganas de rumbear Era noche Que nunca terminara Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Sin casualidad Que nos guiéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Sin casualidad Que nos guiéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Que chimba se siente Que hace el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el perro y te pego de la tierra Hágame el amor no la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera En Miami en Miami en una moto En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Ya lo encuentro Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me rega ni un mensaje Baby, me va a reír Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me rega ni un mensaje Baby, me va a reír Que estoy en firme de moro Que estoy en firme de moro Que soy en firma, en firma y en firma Siempre que sale nunca se guarda No tiene panty bajo la falda Es una frikí, no da la calma Me le pego y se lo�ro por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty y se le ve Y se le ve, se le ve que no tiene panty salabe. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party, mucho belloqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis, mami ponte brutal. Rápido me pongo party, siempre siento un criminal y no soy nazcao. Ella busca un tipo como yo, que le mete el garabón, que le llegue a la calcante y le bloqueo el cigarrón. Subta, basta, basta, batallón. A la vez que una pereja se unen y perrejan todas. Vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya. Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío. A mí también, así que vaya, vaya, monoloto. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dicen que juega con los corazones, pero para eso tengo pa' que divisiones. Me dicen que juega pa' que prenda. No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda. Mete la fe que esta gente a mí no me la venda. No te la sabe toda, pero te voy a dar duro. De verdad, pa' que aprenda. Vete el asparreo, vete el asparreo. A la vez que una pereja se unen y perrean todas. Vete el asparreo, vete, vete el asparreo. Vaya, vaya, monoloto. Ella le gusta el calentón cuando sale, cambia el clima. Donde quiera está tu show, sin treparse la tarima. No la cuque que reciba pa' encima. Parece un jay cuando duplega, abre en paso. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos. Y cuando fumaste a China como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos. Y cuando fumaste a China como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Muchos le tiran a ella lo que le derriza. Me gusta tu pelo cuando le da la brisa. Y lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa. La soy frente al mall, disfruta de la vista. Pide lo que quiera, baby, tú me avisas. Te llevo al palusa, lo hacemos divisa. La bebé de PRR tiene la mula en play, calidad HD. Dile ese cabrón que lo siga a leer. Si no le damos piso como Pilar. Que azul le ando a la oro. El humo saliendo del sunroof. Ay, mami, tú me hiciste un bodo. Cuando he visto eso, dije, uf. En la cama una serie que ni culo. Eso es pa' ti sin agua del prof. Bajo la sabana, Cristian Lou. La única que quiero eres tú. Me gusta todo de ti. Me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tattoos. Cuando fumas te achinas como Kung Fu. Conmigo no está en eso. A mí no me ignora. No me pide besos. Siempre me lo roba. Pero conmigo no está en eso, bella. Dice que se baila toda. Iba a dejarme que haga en la cama. Con su cuerpo en lo que se me antoja. Yeah, yeah. Oh, no es fácil. Ahora hace lo que quiere esta volátil. Ella es una hija puta de la calle y no de papi. Yeah, yeah. Oh, más humo y alcohol, más glow, baby. Ya tú sabrás que hay uno what's up, baby. No me aguanté y lo hicimos en el sofá. Sofla en cuatro setes de hermosa. Uh, se juzgó comerte la Yeezy. Uh, nos fumamos una libra de creepy. Ya tú sabes lo que yo quiero hacer. Darte una noche de placer, pero ella está en la vea. Uh, y sus sentimientos no enseña. Uh, fácilmente sea dueña. Te dejo una huella. En la cama yo te doy yo si tú playas. Conmigo no está en eso. A mí no me ignora. No me pide besos. Siempre me lo robas. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí. Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En Medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí. Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí. Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recogerla allí guapo A darte rico no puedo en habitador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tío Cuando un boricua dice, choque rico Ella se le cae el pantalón Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Me parece a usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, a buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos no me olvido Tengo un recirco en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Cuando te desnudas La ganas de tenerla yo no pude, tuve Cásatelo cuando me detuve, sude En la partaza, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda no combina, siempre queda no combina Venida coated con 200 gritos no tumb ..." ¡Amaissí! ¡Amaissí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De noche y de día Arriba la puttería De noche y de día Arriba la puttería Arriba 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 la puttería 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dame, dame conga. 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 1, 2, 3, a guardar 1, 2, 3, a bailar 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 2, 3, a bailar 2, 3, a bailar 3, 3, a bailar 2, 3, a bailar 2, 3, a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Sobe la mano en la botella para arriba Pásame la botella Voy a beber con bebé Pásame la botella Voy a beber No me dejas Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casi me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro, ok Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Pásame la botella Voy a beber No me dejas Y nos fuimos hasta abajo 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 Cuando nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de espaldas te vi Editing a story, sí, freaky, tú me puse a verte así Editing a story, cuando se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos only ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Ya no es fácil nada Un fin de semana sin ti No tiene fin Ahora que no estás No encuentro mi game Aunque esté triste prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo Y me olvido de ti Let's ride Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Te ves el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Me meto unos tragos Pa' atrás, 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 pa No entiendes y te lo sacan y lloran, que imaginadoras. Usted se lo devora y se suelta y te la voy enamora con el que pasa. Medio acudadero con clase, manda con disfraces. Y en ella está con la teca, se lo inventa con ella. Antes que es bella, se paga su costilla y no chapea. Se le chupen la neta y se le ve, se le ve. Se le chupen la casita y se le ve. No, fuck it. Las intenciones se le ve, se le ve. Lo que no sirve es que no atorbe. Si me quites a tu gol por corte, te pido un grande te toque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa me pasa por ti. Me entupan su amor de vacaciones. Va la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, no sé lo que me hiciste si no te acuerdes. Tú me vuelves a llamar, esta voz del celular. De lo tóxico que eres, se volvió a perjudizar. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella. La que tú querías, no se tiene sea. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huella. Ya no miro pa' atrás. Aquí pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames con mi número también. Si quieres que te enroje. Llamo un 800, jodete. No sé si me escuchaste. No me llames con mi número también. Si quieres que te enroje. Llamo un 800, jodete. No me llames, no me llames con mi número duele. Yo, 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 yo. Bad bunny boy boy, 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 bah, boy, boy, boy. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte ma' despalda, pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamá, dita, póngase la espalda Pa' romperla, pa' romperla Baby, vamos a romper Sé que saliste pa' joder Ponte Melinda pa' subir pa'l que video a mi cel Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista, voy a hacer que explote Tengo mi tele, paynaful con pistola de bichote Maquillado es pa' que no se note Que salimos de noche Y andamos amanecido en el bote Vamos a beber, vamos a fumar La rola pa' pichar Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, 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 búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas te acasa Ey, ese caro ni te abraza Ey, yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama graduó Y en la cara me lo tatuó Viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir Ey, en la historia mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque se que no Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 No me Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 La he tenido aquí, pero ahora quiero una Beyoncé Bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Inventa que estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja siendo a mi monte estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Ey, tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Estoy lista tu amiga, en bajista le metí Tú supieras todas las mierdas que ya me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, pero veo que respiras Ah, otra mentira más Yeah Anoche soñé que me escribiste Pobre, no te sueño, me jodiste Tú me te dio luz, pero te lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le digo adiós Víbrame del mal y quede soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disco y yo lo recupero Ya no tienes más Ya hasta el conejo se te fue el sombrero No pares Yoki Quien se va hasta abajo, se burroki Mira cómo es la vida de la Toski Ahora está llorando este cabroski Anoche soñé que me escribiste Anoche, anoche Anoche soñé que me escribiste Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que te rompa el fondo Y dale sin miedo Andan sueltas y locas Junto de amigas que en los fines se topan Toma champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quién debe Sala un viernes y regresa un jueves La disco es la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quién debe Sala un viernes y regresa un jueves Agua, agua, agua Agua, agua Ella es una reina de televisión Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvidas No se olvidas Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque él te dé todo No te vas a enamorar No se trata de lo material, bebé Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero tu corazón jamás lo podrás engañar Que llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvidas No se olvidas Tú sigues pensando en mí Aquí no me toques de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo te comí Te besé, te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigues con él pero tú lo engañas Él no te llena, solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Ahí viene con los zorros otra vez Y no es porque estés fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Porque sigues con ese pendejo Él no es tu dueño que él nos demande Sigues ahí por ese reflejo Pero tu culo le quedó grande Él es un niño y no es un hombre Esa sonrisa una lágrima esconde Porque él será el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes Pero si se pone bruto que se aguante Y si un avión me vuelve y te controla Voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuanto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los, 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 con los. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi estilo que te cautivó. Ella no tiene ayuda pa' tu traición. Que tuviste mi motivo que entre razón. Quizás te habrá el oído como ella el no. O que mi hija es del fuego de la pasión. Ganó la mía cama y envidió tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo. Queda de tu amor. Y el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandoné. Porque con llora no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te voltee. Otra, otra, no te otra. Ay, que tú vuelvas conmigo. Otra, otra, no te otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra, no te otra. Lleves lo negro en ti. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah. Ha llovido con cojón y te seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que es lo que se va. Ya no regresa. Y los sentimientos se fueron. De mi cora y de mi cabeza. Pepe, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Si alguien me pregunta qué, cómo ha estado. Que vayan a tu cuenta, bebé. Y que revisen pa' tu estado. Que no sé ni una puñeta de ti. Pero la notaré en cuento cuando te di. Quiero que te venga y no te quedes aquí. Te llamo nomás y final feliz. Seré tu pepe. Seré tu pepe. Amigo. 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 Yo sé que tú no tienes más mitad Lo que le gusta es que a ti te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella tiene la culpina No discrimina Yo sé que él es mi país de marxecina Se hace llave pa' la esquina Luce tu pique pa' la sombra de tu mina Asesina, me domina Alguien, el carro, mi coraje, mi ilusina Llega a su pano que la regalina Dame más gasolina Dame más gasolina Dale mambo Dale mambo Cosas que pasan en el barrio, vino Esa noche contigo la pase bien Pero yo me entregué, te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el vice domina Una abusadora Ella como sabe, te devoriza Y si no tienes experiencia, te enamora Una especialista Para que te ponga, ella a la vista Baila a la serpicea Una mensurita Que sea maliciosa Yo que la cambie como una No se amenacuyara Me llena como loca Ay, estresera Ay, estresera Ella conlleva la medicina Y tú no vas Estresera Ay, estresera La cosa es la vida Es una asesina Que tanto te acerca Envuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames La calura cambia en la calma Y eso dice para no descontrolarme No puedo comer No puedo dormir No puedo enfocarme Solo pienso en ti No puedo dormir 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 Tégame Tengo tiempo Vuelándote SSS Suerte el miedo Y aprévete No te quieres tentándome Ya 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 I use all control when I see you standing there in front of me Your style, your clothes, you hear you play a woman, you look so sexy Do where you whiten, where you dance on the way that you twist and turn your ways Please be wanting, please be yearning, leave the feeling for a taste Before the end of the night, tonight I wanna hold you so tight And you know I want you so much, and I'm so tempted to die ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor, borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol, tú me estrellas por el cielo, a ti no sé decirte que no. Una baila loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida, ella me recantola, yo no estamos a sola, cuando yo siento eso, yo me bailaré acá. Las estrellas se apagaron porque siento prendas, que buena que estás, quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, eh, tú te me pegaste y no te suelta, eh, ven bailemos la cámara lenta, no voy a amar, quiero que bailemos una noche más, una baila loca que me da, que por más que intento no se va. I seen a walk out the club showing up her sexy flow, una chiquita caliente me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va, y ahora se va, ya no sé si regresará, yey, 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 yey. Y ahora se va, agarrete, agarrete y le caigo atrás, le caigo atrás, le caigo atrás, y ven conmigo, es muy temprano va a regresar a la disco, yey, 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 mami ven conmigo, que arriesgarte, que arriesgarte quédate contigo yeah, yeah, yeah casi en la mente que llegue señorita tenemos lo que necesita pide lo que quiera a mi favor igual esa carterita queda casi envidia a la mesa, lista para toda la belleza vamos que la noche ahora que empieza le damos la pieza, esto es pa' que mueva toda la pieza y duro que lo que deja la cabeza síguelo, vale, muévelo como tú lo haces vale, muévelo como tú lo haces Ay, mami, ven conmigo Estoy cantando, nadie es aladito Mami, ven conmigo Cargueta, cargueta, quédate conmigo Cargo, cargo, yeah Bienvenidos a la remix Falla Azul El Perio Nasa R&M Loni Super X Let's go Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar A recordación va a estar conmigo A recordación va a estar presente en un lugar Danza Sol y Mar, guardar en un hallar Tu amor vais querer encontrar Llamando estaré, a lembrar que este amor Por un día, un instante, fue iré Soca San Pablo, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidar Para olvidarme de tu las sirenas, que dice que estas sonando el sol Oh, oh, oh Un cuerpo de ayuda, del est Frage No hay calor Oh, oh, oh Virgena, venea Una cintura prendía en candela Virgena, venea No sé cansar Mi nena, menea Y ando así Mi nena, menea Rauta pao, rauta pao Mi nena, menea Bata a jugar Mi nena, menea Peña de la pavela Peña de la pavela Peña de la pavela Peña de la pavela Bahía azul Ay, 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 ay No me olvido de ella Ay, 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 ay No me olvido de ella Lo que despezo Fui su prisionero Siendo ella la vi criminal Por causa de luces Bellos, mi fe prisionero Siento ella la vi criminosa Súmbata No me deparate para atraparla Deja que derrumba de nadie con mafo Paísama, Panamá Pa' que me delite con mi sujeta Saberino si pegajosa como la Súmbalo de la casa bien duro Sigue mi toda tu pena la juro Porque no tenemos nada que perder Dejo, dejo, dejo Más puro que la deña ya se pasa un reinando Dos horas como que la siguen buscando La mano arriba Sin una sola A media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, vamos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Danza Kuduro, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y se cree que ganan, tengo una noticia Y se cree que ganan, tengo una noticia La perreota La, 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 dice, na, 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 que no hay na, 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 eh Y se cree que ganan, tengo una noticia Pégate Pégate Que la noche está empezando Pégate Reprofese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice, na, na, lo que sí, villana Pero si eres judía, nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga más, na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, ya quieras, cuando quieras, cuando quieras Hey, yo Delirio Saliente Digo Digo You know, baby Say lo que yo quiero, baby Come on Modelame así Osa 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 Vibetema así Osa Osa Modélame así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Díbete así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Ella explota como en Yvonne Tocquea como B-pop de crack Se ve como Tiger Pants Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su pelo y su sexy party Está otro nivel Tocquea que no me pueden ver Mami, frente al web, yeah Fácil, sí, yeah, mi plan Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo, come Oh, 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 oh Black bitch Oh, oh, oh Black bitch Oh, oh, oh Black bitch Oh, oh, oh Sé que me finí, sé que el amor existe Y se puede hacer lo que sea Y yo me retiro y te dejé conmigo Porque no somos solidos En el amor a la noche se fortalece la presencia Que en este modo avisa En el corazón entra en mi corazón En el corazón No me trates de engañar Sé que tú quieres hablar Que a mí me quieres para ti Para ver, para ver, para ver, para ver Otra vez no Otra vez No me trates de engañar No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú quieres hablar Que a mí me quieres para ti Para ver, para ver, para ver Tú eres mi mamita, rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Eres mi mamita, rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Hijo de mamita, no se lo irrita Haces que mi hijo está apretadita Yo como las otras que piden su figura Homen y fome, parecen una bola La puta que puse, te invita a la boda Tu pata, lo que corto y tu mini balda A todos los hombres, mami, les encanta Pero no es el único que a ti te levanta Y creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar donde me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Estás sentando Hace rato a tu te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás sentándome Estás sentándome Estás sentando Estás sentándome Hace rato a tu te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás sentándome Estás sentándome Estás sentándome Estás sentando Hace rato a tu te ando velando Mi cuerpo rozándome Estás excitando Entre todos ellos Cuando se está formando Tiempo Nos estamos cantando Siénteme Quiero tomar el mundo Dentro de tu piel Mami no te voy a correr Mami en el control, quiero verte así Porque el ton de azul me quiere seducir A todas las demás las heces de lucir Prendémonos un shot, yo voy a conducir Te voy a llevar en una aventura Te voy a navegar a tu cintura Te quiero llegar a esta locura Te voy a enseñar una nueva postura Es imposible detenerla Y es la mejor Es la revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que Encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que Encontré Víctor Hace calor La disco Subiendo el gafón Los ojos y los ojos Los ojos y los ojos Los líderes Hace calor La disco Subiendo el gafón La revolución Se asciende, se asciende Caliente La disco es high Ajá Mujeres viniendo por mi baile Yo la llamo y la cae Ella viene a mi sal Está buscando calor en el ferrari A mi que doce comanda Alintraje Por barra El líder del bebo Descontrola la gata El negocio se trata De ganar más plata Sedúceme, nega Ya yo prendí la fagaza Luce de neón Que luz Fue la que quiero un gatito Si no me dejas te cubro Te consumo Déjame el juego Ay, me toca decir Que tú te conmigo No me siento Yo la llamo Ya me arido a la revolución Hace calor Siento una energía que yo ya no puedo parar Salvo que me controlan y quiero más, más De tu seducción, amor, amor No te detengas Oye bebé por favor No callarme con tu flow De hecho Yo pego con tequila roja Muevelo, soco un gordo De que no estén las puertas y te go Súper tarde De noche como lechuza Se agusa Eso como no quieres el tuza Cuando estás caliente la usa La usa Si me duermo me saca la la usa Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora Este, este café Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora Este, este café Hace calor La disco subiendo el vapor Hace calor La disco subiendo el vapor Baúl, una disco La disco subiendo el vapor La disco subiendo el vapor